La policía se da la cuenta de que estamos aquí Ni cuenta se da Nah, si estamos todos en negro A ver como hacen el perímetro Si se dan cuenta de que hay alguien ahí o no Pero lo más importante Es actuar con Naturalidad Estar atento Suerte que nosotros no tenemos nada que ver con ese atraco Porque ya no hubiésemos bajado a otro mundo Y no nos esperan, no ¿Vamos con usted, emperador, o qué? ¿Qué haces? Emperador, se puede llevar un tiro a usted, cuidado Vení, vení, alemán, no seas cagón No, no, yo estoy acubierto Vení, vení Que te gusta la mujer Mira, 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 mira la policía Y seguro viene a por nosotros El emperador enfrente Y ahora está con Carlos Lindo Carlos Lindo lo que da mala suerte Lo persigue Yo no sé para qué hacen perímetro Yo no sé para qué hacen perímetro Lo hacen por rol Porque después Se cuida cualquiera La verdad es que tengo una labia, mira Ya se han entalado Mira, mira, mira Pero a Carlos Lindo lo pusieron atrás de un muro Y a usted que está delante de ellos No lo ven Pero a mí si no me ha dicho nada Ya le echamos Y aquí tiene lindos pelos Y ya está Se ha mentirado un policía Emperador, ¿no será usted un poco transparente? Yo creo que me pongo Yo creo que me pongo Más adelante, mitad de la carretera Con la pistola Y ni se dan cuenta Un rollo, con la pistola en la mano Con la pistola en la mano, ¿sabes? Hay tres personas en la otra parte de Plaza Cubo Por donde dejamos coches No sé si... ¡Oh, no, no! ¡Empelador, what the fuck! ¡Empelador! ¿Cómo no se pueden dar cuenta? Yo lo perdí de vista Yo no sé ni dónde está No, no, si te vives ¡Esto es un patrulla! Sí, sí, se vio el patrulla y el culio Pero, pero... Estoy estudiando A ver si hacen pelímetros Para la próxima vez Cuando peguemos un golpe Sí, la verdad es que Tenemos los policías Que nos merecemos Decís más veces Que hay aquí afuera Con una amatalladora Y no vamos a todo mundo Te entero, no te entero No, no se subirán, ¿no? Posiblemente él se vaya Hagan la persecución Y no se entere ¿Sabes? Yo seguro por él Bah, yo no lo dudo, ¿eh? Posiblemente digan Ey, ¿por qué no puedo montarme en el carro? No, no, si me pongo Tengo gente atrás En la otra parte En la plaza de los cubos Dándose batazo Mira, mira la papa Si me está mirando Mira la papa Si me está mirando Mira Ay Ahí lo vieron ¿Buenas? Buenas tarde, compañero ¿Qué le oyeron? ¿Pero qué hace aquí usted, caballero? Pues estoy Eso, aprendiendo Caballero, pero Bájese del vehículo Bájese muchacho del vehículo Por favor Que está Interpreciendo un procedimiento policial Vamos Ay, me dije lo que a la papa Para hacer pobreza Avance, avance Salga de la zona Ah, bueno, vale Listo El mismísimo Camaleón Adiós, señor Que tenga buen servicio Que la sea igualmente No me lo puedo creer Yo no te puedo creer, eh O sea, son medio pelotudo ¿Qué se hace? No me puedo creer, esto Yo creo que si me ponía de tela Iba así a la persecución Si que se dieron cuenta No me puedo creer, esto 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 No me puedo creer, esto